Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Oye Adolfo, Tatín está por ahí, hazlo Tatín. Hola Tatín, qué bueno escucharte y qué bueno verte, ¿cómo estás? Bien, gracias al señor en victoria. Mira, un saludito y un feliz cumpleaños a una amiguita, Yadelin, y su mamá, Rosalinda, que son de San Lorenzo. Muchos saludos para allá. Mira Tatín, échate para tu derecha, échate para tu derecha. Vamos a acomodar esto aquí. No, para abajo. A tu derecha, Tatín. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, para el otro lado! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Ahí, un poquito para abajo, un poquito para abajo. Un poquito para abajo. Un poquito para abajo, para abajo, así. Ahí, ahí. Quédate ahí, no respires. No respires. Quédate ahí. Mira, Tatín. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. ¿Cómo estás Tatín? ¿Cómo estás Tatín? Ahí está, ahí está. No, no, estoy aquí, estoy aquí. Me dice el muchacho, mamá, mamá, me mordió una serpiente. Y la mamá le dice, cobra. Y le dice, no, mi hija, me mordió gratis. Así que, esta serpiente estaba, ella me da una serpiente. Y entonces, y entonces, rapidito, le dice la mamá al hijo. Mira, hijo mío, qué lindo te... ¡Ah! El mamá, se mi tuera. Mira, Tatín. Tatín, hemos tenido como 30 llamadas hoy, y la que siempre da problema es la tuya, así que el problema eres tú. Mira, Tatín, nos vemos. Te quiero, te quiero. Es el sombrero, el sombrero. Bueno, señoras y señores, encuentra el rojo. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa, bajos copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa. Así es, y puedes llamar ahora mismo, 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5. ¿Qué esperas? Únete hoy, MMM, caminamos juntos. Bueno, yo tengo 200 dólares en Encuentra el Rojo. Vamos a ver a quién tengo por medio de Zoom. Estamos por Zoom, que lo es Carmen. No está Carmen, ¿quién está por ahí? ¡Alexis! 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 ¿De qué color me habla, Alexis? ¡Juana Díaz! ¿De dónde? ¡Juana Díaz! ¡De Juana Díaz! ¡Alexis! Yo tengo hasta 200 dólares en Encuentra el Rojo. En cada línea vamos a tener que buscar dónde está la roja. ¿Quieres jugar con alguien o quieres jugar solito? ¿Quieres jugar con una de las modelos que te ayude? ¿Quieres jugar con Ray Mundi que está pegado? ¿Quieres jugar con el productor? ¿Quién tú quieres que te ayude? Sí, con el productor. ¿Con el productor? Sí. Adolfo. Sí, porque voy a la segura con él. ¿A la segura con él? A la segura no sé si tanto. ¡Qué presión! Asegura ni tanto. Mira. Bueno, pues está bien. Estoy con Adolfo. Mi amigo Alexis. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado de Adolfo? ¿En mi lado o en el centro? ¿Empiezo yo o empiezo yo o empiezo Alexis? Empieza tú, Adolfo. Empieza tú. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Nadie te ayuda acá, en este piso. Nadie te ayuda. Nadie te ayuda. ¿De mi lado? ¿En tu lado? ¡Sí! ¡Sí! Alexis, ya tienes 20. Alexis, te toca a ti, mi amigo. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? ¿En dónde? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡Y sí! ¡Vamos bien, Alexis! ¿Van bien? ¿Van bien allá? Productor, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro por 20 dólares? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡Sí! ¿Ya no ha dicho nada, Alexis? ¿Qué tú estás diciendo? ¿En el centro ahí? ¡No! Estaba en mi lado, Alexis. Yo creo que vamos a contratar a alguien nuevo para que ubique las fichas. Alguien que me ayude porque no me está ayudando. Productor, ¿en dónde está la roja? No, creo que ahora es Alexis, ¿no? ¿O soy yo? Sí. ¿Te toca a ti? ¿A mí? Sí. ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¿En mi lado? ¿En mi lado? ¿En el centro? Y, y... ¡Sí! Vamos, Alexis. Alexis, tienes 60 dólares ya. Te toca a ti, papá. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿En el centro? ¿Tú estás seguro? ¿Por el lado del productor? No, 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 no te pregunto, no sé. ¿En el lado del productor? Mira, Alexis, yo aprendí una cosita. No voy mucho en el casino, pero las veces que voy, aprendo una cosa. Cuando ponen la ficha, no la mueve de lugar porque... ¿En el centro entonces? ¿En el centro? Ojo, quizá me equivoco, pero... ¿En el centro, Alexis? Sí. ¿Con quién tú estás en tu casa, Alexis? Con mi familia. Ese llámala ahí. ¡Ese rico gana! ¡Epa! Cuéntame, ¿cómo se llama la nena? Ariany. ¿Aliany, cuántos añitos tú tienes, bebé? Ocho. Ocho, muy bien. ¿Y tú ves Puerto Rico gana? ¿Te gusta Puerto Rico gana? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Alexis, ¿a quién le toca? Alexis con el... Alexis, me dijiste en el centro. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Viste que si hubiese movido la ficha... Proctor, ¿en dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? Salmundí me dice en el centro, pero yo voy de mi lado. ¿Salmundí dónde está? ¿En el centro? Pero yo digo mi lado. ¿En tu lado? Sí, yo digo mi lado. ¿Y? ¿Y? ¡Sí! ¡Eso! ¡Alecy! ¿Vienes 20, 40, 60, 80, 100? ¿Vas bien? Alexis, te toca a ti, mi amigo, ahora. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? ¿En tu lado? ¿En mi lado? Chase, Chase está asiente. Tres, dos, uno. ¡No! ¿En dónde estaba? Estaba en el lado de Adolfo. Ahora le toca a Adolfo. Adolfo. Sí. ¿En dónde está? ¿Tú nunca has ido al casino, verdad, Adolfo? Pocas veces. Bueno, fui. No soy un gran... Bueno, perdón. Iba, iba todos los domingos y los miércoles ahí al Tropical Casino. Al Tropical Casino conmigo cuando hacíamos las actividades. Exacto, que hacíamos actividades. Con Antonio Mata allá en Tropical. Pero digamos que ahí no jugaba. No jugaba, hacíamos jugar, hacíamos los shows de... Exacto. Pero a jugar sí he ido, he ido. No soy así de mucha suerte. Es que realmente no son muchos sitios donde Tamara te deja ir solo. No. Sí, sí iba. Ni en el casino ni en ningún lado. Sí iba al casino, estaba reganeado una semana. ¿Tú sabes lo que le iba a pasar a Adolfo? Si Adolfo fuera el que habló ahorita, que dijo, mira, la más buena que está. ¿Tú sabes? Pues ponchame ahí a Tamara. Tamara, ¿qué tú crees que le pasaría a Adolfo si Adolfo... dijera, como dijo el muchacho ahorita, ponme ahí la más buena que está? ¿Te da fuerza el tema? No. No saldría de la casa. Yo creo que mi cuarentena iba a ser hasta que me recupere. Bueno, ¿a quién le toca ahora? A Alexis, ¿verdad? Alexis, ¿te toca a ti o a mí? A ti. A ti. A mí. Ok, ok. Allá, en tu lado, en mi lado o en el centro. Mucha presión ahora. Pero yo creo, yo me voy por el lado de Alex. Aquí. Sí, porque... Sí. Dos, uno. ¡Sí! Se hicieron como un caminito ahí. Vamos bien, Alexis. Van bien. Alexis, te toca a ti, papá. ¿Dónde está? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? ¿Dónde? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí, Alexis! ¡I'm fire! Ok, mirá lo que vamos a hacer, Alex. Si quieres hacer un todo o nada, le tienes que subir el monto porque... Alexis, yo por lo general hago un todo o nada, pero a ti no te conviene hacer un todo o nada porque tienes 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Vamos a jugar por 20 pesitos. ¿Está bien? Está bien, sí. Ok. ¿A quién le toca? Alexis. Alexis, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? ¿Por 20? ¿Por 20? ¿En tu lado? ¿En mi lado? No, estaba en el medio. Eso significa que te llevaste 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. ¡140 dólares, Alexis! ¡Felicidades! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios los bendiga a todos! Minuto para ganar lo próximo. ¡Buenas noches! ¡Lo queremos mucho! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa!